Hoy es jueves 25 de abril y esta es la información. Se lleva a cabo la primera sesión ordinaria de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático del Estado de Tlaxcala. Signan convenios CECITE y EMSAD con el Centro de Rehabilitación Integral de Apisaco. Mañana iniciará el Festival de la Familia con la presentación del Mago de WIS. Aprueba la 64ª Legislatura Local, creación de dos comisiones especiales. Coracyt Noticias. Coracyt Noticias informa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saludo a Celeste Muñiz, le agradezco que nos esté acompañando en esta tercera emisión de Coracyt Noticias. También saludo con gusto a mi compañera e intérprete de lengua de señas mexicana Miroslava Amador. Buenas noches. Gracias por estar acompañándonos y por informarse a través de este espacio de los acontecimientos más destacados ocurridos en nuestra entidad, el país y el mundo. Damos inicio con la información que tenemos preparada para usted en esta noche. Se llevó a cabo la primera sesión ordinaria de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático del Estado de Tlaxcala con el objetivo de reducir la brecha y rezago ambiental, así como la preservación del entorno natural y el futuro sustentable de nuestra entidad. Con la participación de autoridades estatales y federales, en el Salón Rojo del Palacio de Gobierno se realizó la primera sesión ordinaria de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático del Estado de Tlaxcala. Durante la reunión aprobaron el Reglamento Interior de la Comisión, así como el Programa de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Tlaxcala 2023-2030, además de la designación de enlaces para la conformación del Grupo Técnico de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Con estas acciones se reduce la brecha y rezago en medio ambiente, así lo expuso la titular del Ejecutivo local, quien refrendó el compromiso de la entidad como una prioridad de atención y responsabilidad para evitar afectaciones a la salud de los tlaxcaltecas, la preservación del entorno natural y el futuro sustentable de Tlaxcala. Agradecerles e invitarles sobre todo para que continuemos con acciones determinantes, desde luego con mucha disciplina y compromiso en estas tareas que son en el ámbito de esta competencia. Además, quiero comentarles que he girado ya instrucciones a las autoridades correspondientes para que se realicen las adecuaciones necesarias en los programas con los que ya contamos, a fin de considerar criterios de mitigación y adaptación al cambio climático. A su vez, autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Federal destacaron la importancia de los avances en la política climática de la entidad. Donde se retoman muchas de las propuestas que salieron precisamente aquí en Tlaxcala. Entonces, esta idea de que tenemos avances significativos, pues es muy importante. O sea, hemos tenido ya una ley de cambio climático, hoy tenemos un programa estatal de acción ante el cambio climático que contempla ya un inventario de emisiones, o sea, técnicamente muy bien construido, pero que va delineando ya también claramente acciones en materia de adaptación climática que son fundamentales y acciones en materia de mitigación frente al cambio climático. Enfatizó la importancia de construir políticas públicas que partan de la escucha y participación de las personas para enfrentar los retos por el aumento de las temperaturas, la disminución de las precipitaciones y enfrentar los fenómenos climáticos extremos. Para Coracid Noticias, Edith López. En más información ambiental, los árboles emblemáticos de Tlaxcala es el título del festival que busca preservar este valioso legado ecológico. Para ello contempla diversas actividades como son concurso fotográfico, venta de productos agroecológicos, así como conferencias y talleres, además de actividades de reciclaje. El 3 y 4 de mayo se llevará a cabo el festival Los Árboles Emblemáticos de Tlaxcala, con el objetivo de cuidar, proteger y preservar el legado espiritual, histórico y ecológico de las especies de árboles en la entidad. Hilda Margarita Castro-Cuamatzin, integrante del colectivo Quibernos y de la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad, informó que el festival estará integrado por diversas actividades recreativas y lúdicas para sensibilizar a la población en el cuidado de las especies, las cuales serán gratuitas y de libre acceso para el público en general. El viernes 3 de mayo se desarrollará la charla Diálogos y reflexiones por la conservación de los árboles emblemáticos de Tlaxcala, en el que las y los participantes escucharán y abordarán el legado de los árboles de Tlaxcala, seguido de un panel donde se discutirán las ideas y acciones para impulsar la preservación y conservación de los árboles emblemáticos de Tlaxcala. Las actividades continuarán con la entrega de reconocimientos y premios a los ganadores del primer concurso Árboles emblemáticos de Tlaxcala y, posterior a ello, la inauguración de la exposición fotográfica de las imágenes participantes en dicho concurso. Para el sábado 4 de mayo se realizará la venta de productos locales YecoFrendi, Reciclatón, así como una colecta de residuos como colillas de cigarro, aceite de cocina usado, de tetrapac y botellas de vidrio. Más tarde se impartirán conferencias y talleres, elaboración de macetas ecológicas y adopción virtual de árboles. Las actividades se realizarán de 9 a 16 horas en las instalaciones de Palacio de Cultura ubicado en Avenida Juárez, número 62, Tlaxcala, capital. Con información de Edith López, Coracid Noticias. En otra información, hoy se conmemora el Día Mundial del Paludismo, esta enfermedad también conocida como malaria y, pues bueno, que se transmite a través de la picadura de un mosquito. Por ello, resulta importantísimo crear conciencia para poder prevenir la proliferación de estos insectos, sobre todo en época de lluvias. La malaria es una enfermedad causada por un parásito. Se transmite por la picadura de un mosquito infectado y que vive normalmente en regiones cálidas del sureste y norte del país. La enfermedad afecta principalmente al hígado. Las manifestaciones clínicas son fiebre, pérdida de peso, vómito y dolores de cabeza, como explica el médico Edgar Lezama Jiménez. Afortunadamente, hasta este momento, en nuestro estado, no hemos encontrado que el mosquito transmisor, que es un anófeles, esté circulando. Lo cual es bueno. Sin embargo, con todos estos cambios que existen, cambios climáticos que existen y la adaptación del vector, pudiera ser que en un futuro sí se llegara a presentar. Para evitar la reproducción de este insecto, recomendó no tener estancamientos de agua, para así evitar que el mosquito deposite ahí sus huevecillos. Hay dos formas, digamos, de prevenir. Lo primero es en el ambiente, en el ambiente externo. ¿Cómo vamos a prevenir? Pues evitando que existan recipientes, ahorita que ya viene la temporada de agua, que puedan almacenar agua. Es decir, todos los recipientes que están afuera de nuestro domicilio, llantas, recipientes que puedan contener agua, hay que voltearlos, tirarlos. El Día Mundial del Paludismo fue instaurado por la Organización Mundial de la Salud en el 2007, con el fin de subrayar la necesidad de invertir permanentemente y mantener los compromisos para prevenir y controlar esta enfermedad alrededor del mundo. Para Coracid Noticias, Giovanni Valdés Lima. Pasando a otros temas, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, además de Educación Media Superior a Distancia de Tlaxcala, signaron un convenio de colaboración con el Centro de Rehabilitación Integral de Apisaco. Esto para acercar los servicios que ofrece esta última institución a toda la población estudiantil, así como docentes, personal administrativo y también tutores de los estudiantes de ambas instituciones educativas. El Centro de Rehabilitación Integral de Apisaco brindará servicios de fisioterapia bajo costo a 17 mil estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos y de la Educación Media Superior a Distancia de Tlaxcala, así como al personal directivo y a madres y padres de familia de los estudiantes. Lo anterior a través del convenio que firmaron la Dirección General de CECITE, ENSAP y el CRI. Vamos a ofrecerles los servicios de rehabilitación, de consultas de especialidad y estudios de diagnóstico a todos los alumnos personal académico y administrativo de CECITE, de los 61 planteles que ellos tienen, incluyendo el ENSAP también. A través de este acuerdo, los estudiantes también tendrán la posibilidad de continuar sus estudios en la Escuela del CRI que ofrece la Licenciatura en Fisioterapia y Rehabilitación. A su vez, el CECITE ofrecerá apoyo en capacitaciones, mantenimiento de instalaciones y servicio de reparación de los aparatos eléctricos del Centro de Rehabilitación. De manera directa alrededor de unas 19 mil personas con nuestros estudiantes, pero de manera indirecta otras 20 mil personas más. Es correcto para recibir apoyos de atención de rehabilitación específicamente para aquellos que lo requieran. El Centro de Rehabilitación brinda especialidades en psicología, neurología, rayos X y laboratorios. Para Coracid Noticias, Giovanni Valdés Lima. Y le queremos recordar que el día de mañana inicia el Festival de la Familia. Iniciará con una puesta en escena titulada El Mago de Guiz. Esta obra protagonizada por Lucero Mijares es imperdible. Al igual que el concierto que darán Los Ángeles Azules para el sábado 27 de abril. Ambos eventos con entrada completamente gratuita. Así que hay que llegar con anticipación. Con entusiasmo, las y los laxcaltecas esperan el arranque del Festival de la Familia este viernes 16 de abril con la presentación de la obra El Mago de Guiz, que protagoniza Lucero Mijares. El elenco de la obra se presentará en punto de las 19 horas en el recinto ferial de la capital tlaxcalteca de manera gratuita. Es bueno ese tipo de programas para que conviva uno con la familia, pues, sí. Y también los niños, desde luego, todos convivir como prácticamente una familia, ¿no? Pues somos una familia, pues. Pues sí, ir a divertirse un poco. Realmente, pues, yo no sabía de este evento, ¿verdad? Pero qué bueno, qué bueno un rato de esparcimiento, ¿verdad? Para olvidarse a veces también de algunas cosas, ¿verdad? Que tenemos en casa, principalmente nosotros, las amas de casa. Las personas refirieron que están emocionadas en asistir, ya que es una oportunidad única donde pueden fortalecer la sana convivencia con sus seres queridos. Sí, de hecho, ya teníamos un plan con amigos, porque, pues, desde niño había sido fascinado por la obra del mago de Oz, con Dorothy, el hombre de Ojalata. Y entonces, como que se presente de una manera gratuita y aquí, pues, cerca de nosotros, y me llama la atención y, pues, sí me dan ganas de asistir y, pues, divertirme un poco con la familia y amigos. La obra, pues, también no la conozco a fondo, pero sobre todo que hacen o recalcan, remarcan los valores que debe uno de tener. Y qué bueno que es familiar también. Y, en este caso, cuando ese tipo de espectáculos los traen gratuitos a las ciudades, pues, hay que aprovecharlos, porque sí tienen gran demanda y es cuando se deben de aprovechar. El sábado 27 de abril continuarán las actividades del festival con el concierto que ofrecerán Los Ángeles Azules a las 19 horas. Entre los temas que esperan corear los y las tlaxcaltecas se encuentra El listón de tu pelo y 17 años. De Los Ángeles Azules es la canción de 17 años, que es creo de ellos. Es que tienen varias, que la verdad no tengo así aquí el título, pero son varias. Sí, ese que sacaron el sinfónico, ¡uy! Yo creo que cada familia, o sea, si no lo ponen en una fiesta, o sea, no empieza el baile o no, no empieza el baile o no hay fiesta. El último disco que sacaron me gustó mucho, las colaboraciones que sacaron con Belinda, con Nicky Nicole y Personas por el Estilo. También su álbum con Natalia Lafourcade. Cabe mencionar que para salvaguardar la seguridad y bienestar de las personas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los bomberos y la Coordinación Estatal de Protección Civil implementará un operativo de seguridad. Para Corazit Noticias, Victoria Flores. No se lo pierda. Antes de ir a una pausa, los dejamos con información nacional y en breve continuamos. Breves Nacionales La Fiscalía General de la República emitió una disculpa pública respecto de las declaraciones realizadas por el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, respecto al fentanilo, y aseguró que el funcionario utilizó una palabra inadecuada para destacar la larga historia y la magnitud de la lucha contra las drogas sintéticas en México. El Pleno del Senado de la República inició el debate de la reforma que expide la Ley de la Pensión del Bienestar, iniciativa presidencial que se fondeará con 40 mil millones de pesos provenientes de las Afores que no fueron reclamadas. El proyecto de ley subió a tribuna después de ser aprobado por las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos II. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios presentó a la Organización Panamericana de la Salud la Plataforma del Sistema Integral de Sustancias y el impacto que tiene su aplicación para regular los precursores químicos. También se señaló que su desarrollo forma parte de las reformas a la Ley Federal para el control de precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas y o comprimidos publicadas en 2023. Los municipios de Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero, enfrentan una situación crítica debido a los múltiples incendios forestales que amenazan la seguridad de los habitantes. Por ello, la Secretaría de Educación de esta entidad decidió suspender este jueves las actividades académicas y administrativas. En tanto, brigadistas permanecen en la atención del incendio forestal que se registra en los terrenos del Parque Nacional El Veladero. Regresamos Continuamos Ya estamos de regreso con más información. Los legisladores de la 64ta legislatura aprobaron la creación de dos comisiones especiales. En la siguiente nota le informamos cuáles serán las actividades que van a desempeñar. Los integrantes de la 64ta legislatura local aprobaron la creación de dos comisiones especiales. Una de ellas analizará la situación jurídica de los magistrados en funciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de plazo por concluir y, en su caso, dictaminar su ratificación o no, previa evaluación. Esta comisión especial la integrarán las y los diputados siguientes. Diputada Yolanda Montiel, presidente. Diputada Fátima Guadalupe Pérez Vargas, vocal. Hermenegildo Munguia Carmona, vocal. Los integrantes de la Comisión Especial de Diputados celebrarán la sesión de instalación correspondiente y, a la brevedad, emitirán el dictamen por el cual se determina el procedimiento para llevar a cabo el análisis de la situación jurídica de los titulares de la magistratura a cargo, respectivamente, de la ciudadana María Isabel Pérez González, así como el ciudadano Marcos Tecuapacho Domínguez, ambos magistrados en funciones de plazo por cumplir del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. La otra Comisión Especial de Legisladoras y Legisladores estará encargada de sustanciar el procedimiento de juicio político promovido por el ciudadano Daniel Morales Cruz en contra de los magistrados del mismo Tribunal de Justicia Administrativa, misma que queda integrada de la manera siguiente. Presidenta diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, vocal diputado Tomás Rivera Lara, vocal diputado Ramiro Lima de Coacoati. Segundo, para el debido cumplimiento de los objetivos de la Comisión Especial, esta tendrá la facultad de verificar el cumplimiento de los requisitos legales que refiere el artículo 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para sustanciar el procedimiento de juicio político. Previamente, en esta misma sesión, el Pleno avaló solicitar a la titular del Ejecutivo local promover en aras de su competencia una misión comercial hacia la República Popular de China para promover la exportación e importación de mercancías. Para Coracid Noticias, Maritza Salazar. Y cambiando de tema, Noche de Museos tuvo la participación del Semillero Creativo del Circo, que nos presentó la obra Los Cuatro Señoríos, bajo la dirección de Gerardo Mesa Coatianguis. Como parte de las actividades de la Noche de Museos del mes de abril, las y los integrantes del Semillero Creativo del Circo presentaron la puesta en escena Los Cuatro Señoríos en el Museo de la Memoria. Papás, mamás y público en general disfrutaron del montaje que los talleristas prepararon bajo la coordinación de Gerardo Mesa Coatianguis, docente del Semillero. Este montaje es el que, platicando con el Museo de la Memoria, que aparte nos hicieron el favor de recibirnos y darnos unas pláticas para que los chicos se empaparan sobre información y así pudieron tener idea de lo que representar a Los Cuatro Señoríos. Hablamos sobre Camasli, lo del Chico Mostoc, conocieron lo que son los jeroglíficos de Los Cuatro Señoríos. Con esta información los participantes desarrollaron la lluvia de ideas y propuestas para el mejoramiento, detalló el también actor. Viene como de arriba del grupo de los grandes, plantean como una idea y de ahí los pequeños se desenvuelven, por ejemplo, del Chico Mostoc, las cuevas, ¿no? Entonces, las cuevas, ven la rueda, oiga maestro, y si las ruedas son las cuevas, vale, entonces, ¿qué les parece si hacemos este ejercicio? Sí, nos cruzamos. Entonces, tienen una lluvia de ideas a partir de los materiales y las herramientas que practicamos todos los días, y a partir de eso, vamos puliendo entre todas y todos. Que esta es nuestra segunda presentación. La presentamos en La Libertad, y fue como nuestro ensayo general, y pues aquí ya es nuestra segunda presentación, y esperemos pues tener más y los niños vayan sintiendo más propiedad su montaje, porque al final pues es de ellas y de ellos. ¿Cada vez? ¿Con cada presentación se va puliendo trabajo? Sí, van saliendo más cosas, o los niños quieren hacer otra cosa, por ejemplo, ahora los grandes se subieron a la rueda, pero los niños ya empiezan, maestro, y nosotros también queremos subirnos a la rueda. Se proyecta una presentación más en el Teatro Chicotecátl en los meses de julio-agosto. Este pendiente y apoya al talento tlaxcalteca. Con información de Edith López, Corazit Noticias. Hoy también se conmemoró el Día de la Visibilidad Lésbica, con el objetivo de eliminar estereotipos y prejuicios en torno a la diversidad sexual femenina, con una serie de actividades que se llevaron a cabo en la Pinacoteca del Estado. Fomentar la aceptación, así como eliminar estereotipos y prejuicios en torno a la diversidad sexual femenina, es el objetivo del Día de la Visibilidad Lésbica. En este marco de esta conmemoración en Tlaxcala se realizó una actividad lúdica y creativa donde las y los asistentes tomaron lápiz para generar un trazo que implicó un reto para delinear cada parte de un rostro, sí, su propio rostro, bajo la guía de la diseñadora gráfica Ixel Valdés Calderón. En esta ocasión estamos haciendo un autorretrato para que nosotras como mujeres nos reflejemos nuestra identidad, cómo nos percibimos. Es muy importante porque a veces existen esa diversidad de cuerpos, caras, rostros, cada persona eso. Crear conciencia es el objetivo, por ello estos talleres son para todo el público, expresó Adila Aranzobia Juárez. Pues mira, es importante porque justamente vamos a visibilizar aquellas poblaciones que durante siglos han sido invisibilizados, disminuidos y bueno, pues justamente se les ha mal nombrado grupos minoritarios, pero en realidad la palabra tendría que ser grupos minorizados, porque en realidad es que desde una construcción social hemos minorizado las situaciones que están viviendo. La actividad se llevó a cabo en las instalaciones de la Pinacoteca del Estado. Para Conacyt Noticias, Giovanni Valdés Lima. Quiero informarle que se llevó a cabo el Foro de Inclusión Mujeres como Agente de Cambio, donde se impulsó la libre expresión femenina en torno a los derechos y a la reflexión de los logros obtenidos en este mismo rubro. El programa Promoción a la Participación Ciudadana impulsado por el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo el Foro de Inclusión Mujeres como Agentes de Cambio en el Instituto Tecnológico de Apisaco. Fueron cuatro mesas de trabajo, formación ciudadana, paridad, violencia política contra las mujeres en razón de género, derecho de las mujeres en el ámbito político electoral. Las asistentes coincidieron en la necesidad de fortalecer los derechos que se han ganado, primero con el derecho al voto y ahora con el fortalecimiento de la paridad de género en el tema político electoral. El vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en el INE, Miguel Ángel Pacheco López, habló de la importancia de este foro. Este foro fue pensado precisamente para que participantes, solamente mujeres, estuvieran distribuidas en cuatro mesas de trabajo, que en torno a los derechos políticos electorales de las mujeres pudiesen ellas expresar, abordar no solamente su propia experiencia, sus opiniones, sino aportaciones tendientes precisamente a expresarse en relación a los temas de paridad de género. La académica y ex consejera de élite, Dora Rodríguez Soriano, consideró importante este ejercicio democrático donde hubo libre expresión de las mujeres en torno a sus derechos. Sí, es sumamente importante que se reflexione sobre cuáles han sido los avances que ha costado llegar hasta donde estamos y cuáles son los grandes pendientes por los que tenemos que continuar trabajando. Esa es la idea de este foro. El foro de inclusión contó con un espacio para la exposición en cada uno de los temas. Dentro del Programa Nacional de Participación Ciudadana se han efectuado actividades culturales, deportivas y de análisis. Para Coracid Noticias, Giovanni Valdés Lima. Prosiguiendo con información electoral, los diferentes organismos empresariales en nuestro Estado impulsaron diálogos ciudadanos, esto para fomentar e impulsar que la ciudadanía ejerza un voto informado y razonado en los próximos comicios electorales. Con el fin de coadyuvar a que la población emita un voto razonado para la elección concurrente del próximo 2 de junio, se realizaron los diálogos ciudadanos convocados por los diferentes organismos empresariales de la entidad. Con este ejercicio, la alianza empresarial integrada por Coparmex, Canacintra, CEMIC, Canirac y Canaco Tlaxcala mostraron su interés por seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo económico de la entidad. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Tlaxcala, César Reyes Chávez, señaló el objetivo para convocar al foro por Tlaxcala que queremos diálogos con candidatos a senadores y diputados federales. Sí, mira, lo que estamos buscando con este foro es que primero, antes de ser empresarios, estudiantes, trabajadores, somos ciudadanos. Y como ciudadanos, pues nos corresponde a ejercer el voto y que haya una buena participación a través de escuchar a los candidatos, sus propuestas. En tanto, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Enrique Ramírez Castillo, llama a los jóvenes a participar en las elecciones del 2 de junio. La participación de los jóvenes es muy importante. Entre 18 y 30 años tenemos alrededor del 30% del padrón electoral. Entonces, la participación de los jóvenes es muy importante. Y la invitación que les hacemos es que escuchen las propuestas de los candidatos, de los actores políticos y que salgan a votar. Los temas abordados en los diálogos ciudadanos fueron tres, seguridad, reforma laboral y desarrollo económico. Para Coracyt Noticias, Giovanni Valdés Lima. Y bien, antes de hacer una pausa, queremos agradecer a Vicente Hernández que se contacta con nosotros a través de Facebook. Manda saludos al equipo de Coracyt Noticias. Muchas gracias. Y bueno, a propósito de esto, le recordamos a usted nuestras redes sociales. Recuerde que nos encuentra en Facebook como Coracyt Noticias, al igual que en la red X antes Twitter. Y pues bueno, si usted quiere tener a la mano toda esta información que le presentamos, también puede consultar nuestra página en internet www.sndigital.mx. En breve regresamos a Coracyt Noticias. Regresamos Continuamos En corto Se llevó a cabo la primera sesión ordinaria de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático del Estado de Tlaxcala, con el objetivo de reducir la brecha y rezago ambiental, así como la preservación del entorno natural y el futuro sustentable de nuestra entidad. El CECID y EMSAT signaron un convenio con el Centro de Rehabilitación Integral de Apisaco para acercar los servicios que ofrece este último a toda la población de dichas instituciones educativas. Mañana viernes 26 de abril se llevará a cabo el Festival de la Familia, iniciando con la obra El Mago de Huiz, que protagoniza a Lucero Mijares en el recinto ferial, continuando el sábado 27 con el Concierto de los Ángeles Azules, ambos eventos con entrada gratuita. Los legisladores que integran la 64ta legislatura local aprobaron la creación de dos comisiones especiales que atenderán situaciones jurídicas de magistrados. Gracias por continuar acompañándonos en Corazit Noticias. Quiero informarle que el día de hoy en la explanada del Museo de Arte de Tlaxcala se llevó a cabo la pasarela organizada por los alumnos de Diseño Textil y Moda de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, titulada Make it Work, the Fashion Show, donde el talento tlaxcalteca se hizo presente. Estudiantes de quinto y octavo cuatrimestre de la Ingeniería en Diseño Textil y Moda de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala presentaron una colección de más de 30 prendas que crearon con la imaginación, personalidad e inspiración de cada uno. En la explanada del Museo de Arte de Tlaxcala se realizó esta pasarela nombrada Make it Work, en la que modelos europeos, americanos y tlaxcaltecas portaron los diseños de las y los estudiantes. Son muy distintas las prendas, las prendas van enfocadas más a lo que cada alumno imaginó y lo vio proyectado en esa prenda. Son tanto un poco más modelos actuales, más vanguardistas, algunos muy psicodélicos, poder llamarlos de esa manera. Son distintos modos, no hay una temática como tal. Esta actividad se presenta anualmente y para esta ocasión aproximadamente 200 alumnos mostraron su talento y esfuerzo en sus prendas, las cuales se crearon con diferentes herramientas. Esto se ha ido trabajando desde el primer cuatrimestre que ingresan a la universidad. Ellos comienzan a confeccionar y conocer un poco de las telas, conocer los hilos, los diseños, los cortes. Cuando llegan a un quinto cuatrimestre, ya ellos comienzan a conocer cómo es esto del backstage, cómo es esto de llevar a cabo un evento de este estilo, pero ya en octavo, justo los alumnos ya proyectan su diseño formalizado, ya generado y creado. Cabe mencionar que estas creaciones están inspiradas en actores, deportistas, cantantes y otros personajes importantes y admirados por la comunidad estudiantil. Con información de Victoria Flores, Coracyt Noticias. Y pues bien, en más información, con el objetivo de acercar el náhuatl a las juventudes, se llevó a cabo el taller denominado El Archivo Histórico Te Acerca al Náhuatl. El mismo se efectuó en el Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala, donde 60 alumnos aprendieron más sobre esta lengua a través del juego. Se impartió el taller El Archivo Histórico Te Acerca al Náhuatl, Habla, Juega y Aprende, en el que participaron 60 estudiantes de educación básica. El maestro Ricardo Xochitémol Nava compartió la experiencia de enseñar esta lengua a los infantes y cómo ellos reconocieron el uso cotidiano de algunas palabras. De que los alumnos trataran de aprender palabras que están dentro del español habitual que hablamos aquí en Tlaxcala y en el país. Entonces, les pusimos palabras que son conocidas para ellos, pero que no saben que están inmersos en el español. Por ejemplo, aguacate, chayote, chilacayote, elote, jilote, chocolate, metate, petate. La enseñanza realizada en las instalaciones del Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala fue de manera lúdica a través de juegos como las loterías o actividades como crucigramas. Es importante que el náhuatl no desaparezca. La mayoría de las personas piensa que va a desaparecer, pero si tratamos de ir rescatando, pues, como esto que estuvimos haciendo, dándoles a entender que el náhuatl existe en nuestro hablar cotidiano. Entonces, pues, tratamos en cierta manera, a lo mejor, no, de que rescatemos totalmente el náhuatl, pero si algunos niños, pues, tengan la intención de algún día aprender el idioma. Tras el taller, Mariana y Sebastián manifestaron su deseo para aprender más de la lengua náhuatl. Me encantó muchísimo, porque nunca habíamos aprendido náhuatl, me encantó muchísimo. ¿Qué aprendiste? Las palabras, los números en náhuatl, la comida en náhuatl, muchas cosas en náhuatl. Pues, aprendí muchas cosas en náhuatl y lo sentí muy bien. Me gustó mucho. ¿Qué aprendiste? Pues, como los, los, este, los números en los días de la semana, los números, los colores. Al final del evento, para sorpresa de los infantes, además de regalarles algunos juguetes, disfrutaron de una función de títeres. Con información de Edith López, Coracyt Noticias. Ahí tiene este excelente, excelente, excelente taller que se dio a los pequeños. Y, pues, bueno, continuamos con más información. Quiero comentarle que en la comunidad de Atlapa, municipio de Tlaxcala, se llevó a cabo un convite cultural en el que, pues, pobladores compartieron saberes y también los promovieron mediante la elaboración de diferentes remedios, utilizando plantas medicinales locales. Con el objetivo de promover el arte y preservar tradiciones, en el kiosco de la comunidad de Atlapa, municipio de Tlaxcala, se realizó una convivencia entre sus habitantes, quienes elaboraron pomadas medicinales y crearon un dorito que se utilizará en su fiesta del convite, informó la promotora cultural Claudia Ivette Goyotzi Pérez. Les pedimos que trajeran, pues, algunas plantas o hierbas o lo que tuvieran en casa, preguntando a su mamá, a sus abuelos, a sus abuelas, que sepan que tienen beneficios para la salud. Vamos a hacer pomadas de lavanda, me parece, árnica, alguien por ahí trajo manzanilla. En tanto, Nataleza Mudio, quien también es promotora cultural, explicó paso por paso el procedimiento para hacer diferentes pomadas y los beneficios que tienen, como la lavanda, que ayuda a combatir trastornos de nervios y estomacales, el árnica, para aliviar dolores musculares, inflamaciones y heridas. Si es la planta fresca, tienen que cuidar que una vez que ya le apagan y lo tapan su frasquito donde lo van a macerar, no se les vaya a echar a perder, porque se puede, si se llega a pudrir a veces una hojita o así, como que puede generar descomposición y ya huele raro y ya no es lo mismo, porque lo que estamos cuidando son las propiedades activas de la planta. Cabe mencionar que estas actividades pretenden que las personas no gasten, sino que se trabaje con lo que tienen en sus hogares. Para Coracid Noticias, Victoria Flores. Y en más información cultural se llevó a cabo el primer encuentro de escuelas de música. Este fue un encuentro infantil que tiene como objetivo, desde luego, promover el gusto por la música entre los infantes. La primera sede fue Chignahuapan, seguida de la Sala Estanislao Mejía, en el Centro de las Artes, en San Luis Apisaquito. Y culminará el día de mañana en Huamantla, si usted tiene interés en asistir, pues en la siguiente nota le mostramos los detalles. Con la finalidad de promover y difundir la música entre las infancias, además de crear espacios de convivencia entre los niños, niñas y adolescentes, se llevó a cabo el primer encuentro infantil de música. La coordinadora del evento, Mónica Guadalupe Huerta Hernández, informó que es un esfuerzo coordinado con otras escuelas de música. Para mí, sobre todo, como maestra de coros infantiles y juveniles, expandir este bello arte de la música coral. Y bueno, esa es la iniciativa, sobre todo aquí en Plaxcala. Y bueno, ¿por qué no? Con invitados especiales, como la maestra Ángela Ronquillo, que tiene igual su academia, junto con su hermana, Fátima Ronquillo, en el municipio de Chignahuapan. Chignahuapan fue la primer sede de este encuentro, seguido de la Sala Estanislao Mejía de la EMED, en el Centro de las Artes. Y el Centro Cultural Huamantla será el último espacio a visitar este viernes 26 de abril. Participan tres agrupaciones, el Centro Cultural Musical Santiago Apóstol, la Academia de Música Alegrotlaxcala, y en esta ocasión nos acompaña el Cuarteto de Niños, del Coro de Niños de San Luis Obispo de allá de Huamantla. Briseidi y Rodolfo comentaron sobre su participación en el encuentro. Voy a participar con un cuarteto y siento que es una gran experiencia para mi pequeñez. ¿Quién es? Se podrá decir. Vamos a cantar canciones infantiles. Cantó la primavera, caminada, escondido, no te escondas, y la de la orillita del río, y la del correo. El primer encuentro infantil de música concluirá este viernes 26 en el Centro Cultural de Huamantla. La cita es a las 17 horas y la entrada es libre. Para Coracid Noticias, Edith López. Ojalá que pueda asistir siempre los pequeños, las infancias, son tierra fértil para sembrar semillas de cultura, de arte y de tradición. Vámonos a una breve pausa y enseguida volvemos a Coracid Noticias. Regresamos. Continuamos. Breves Internacionales. Asumió en Haití el nuevo Consejo Presidencial de Transición. El Consejo está integrado por nueve miembros que representan a los principales partidos políticos, a la sociedad civil y el sector privado. Y tiene como misión restaurar el orden en un país sacudido por la violencia pandillera. Este organismo debe liderar al país hasta las próximas elecciones generales, que serán las primeras desde 2016. Debe ceder el poder a un gobierno electo a más tardar el 6 de febrero de 2026. Una medida para combatir el turismo de masas. Venecia comenzó a cobrar el jueves su boleto de entrada para los visitantes de un solo día, una acción que su alcalde calificó como un experimento. La ciudad, la primera en implantar un dispositivo de este tipo, vendió en línea unas 10.000 entradas para el primer día, a un precio de 5 euros. La misión espacial china Shenzhou-18 despegó el jueves rumbo a la estación espacial Tiangong. La nave transportada por un cohete de larga marcha 2F partió del centro de lanzamiento de Yuquan, en el noroeste de China, a las 20 horas 59 locales. Desfile en Lisboa por el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles. Fue el punto culminante el jueves de cientos de iniciativas institucionales y culturales que se extendieron durante varias semanas para conmemorar el alzamiento militar que puso fin a casi medio siglo de dictadura en Portugal y avió el camino para la democracia y la independencia de sus colonias en África. Gracias por seguir acompañándonos en Coracit Noticias. Le informo que se presentó Memorias en Mole de Hoya, que es la culminación del ciclo Sabores y Saberes de Tlaxcala, que busca rescatar recetas tradicionales que forman parte de la identidad cultural de nuestro estado. La investigadora y cocinera Elena Hernández del Valle Arispe presentó Memorias del Mole de Hoya, última conferencia del ciclo Sabores y Saberes en Tlaxcala. La también promotora cultural, publicó en 2010 el libro Memorias en Mole de Hoya, Cocina y Revolución en Tlaxcala, donde rescata recetas que forman parte de la identidad cultural tlaxcalteca y responde a las interrogantes de origen, preparación, historia, además de la herencia patrimonial, al ser entregadas de generación en generación. Sobre estos secretos de la cocina y más, versó la conferencia que impartió en la Sala de Profundis del Museo Regional INA Tlaxcala. A través del descarte de las cocinas tradicionales, podemos acceder a nuestros derechos y a la salud y a la alimentación, por supuesto. Porque quiero mencionar una idea de la prologista de menino de la gran Cristina Barros, que dice que la cocina y la lengua materna son las partes más identitarias de un pueblo, de una comunidad, estamos totalmente de acuerdo con esto, pero estamos en un problema de una epidemia de enfermedades crónico-degenerativas que tienen que ver con la alimentación. Durante la presentación participó la doctora en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, Laura Colina Arguindegui. La especialista reconoció la riqueza alimentaria de la entidad y concidió con Elena Hernández sobre el valor de la cocina tradicional y la función social de la misma. Yo me acuerdo, nosotros éramos cuatro salvajes, realmente, y mi madre, para tenernos calmados a la hora de la comida, nos contaba películas y libros. Y los cuatro salimos lectores y cinéfilos. Pero bueno, si no eran películas y libros, porque ya mi mamá era un poco moderna, eran las leyendas, era la tradición, o sea, la mesa era el lugar de intercambio, de conocimientos, de saberes y demás. Por tanto, del afecto, ¿no? O sea, lo que la mamá transmite, pero mi forma de expresarles el afecto a mis hijos era haciéndoles las comidas y eso genera un vínculo que no se rompe jamás, porque entra en la memoria de los saberes y de los sabores. Una amplia disertación con la participación de las y los asistentes sobre la riqueza culinaria, sus alcances y funciones en la sociedad, además de propuestas para recuperar la cocina tradicional tlaxcalteca. La exposición Sabores y Saberes en el Colegio Nacional estará presente hasta finales del mes de mayo. Le invitamos a que la conozca. Con información de Edith López, Coracid Noticias. En más información cultural, el día de ayer se realizaron diversas actividades en el Palacio de la Cultura. Esto como parte del marco de lo que ya conocemos que son las noches de museos, cada último miércoles del mes se realizan y estas fueron las que se llevaron a cabo en este mes de abril. Incentivar el aprendizaje a través del juego fue el objetivo de las actividades que se desarrollaron en la zona lúdica del Palacio de la Cultura en el marco de la Noche de Museos. Una lotería de polinizadores, documentales interactivos, juegos de mesa y videojuegos fueron los elementos que se presentaron. La creadora de la lotería, Hilda Castro Cuamazzi, relató cómo surgió la idea de fusionar un juego tradicional con el conocimiento de la biodiversidad que tiene México. Es una lotería que creo, en la cual podemos conocer algunas plantas como sus polinizadores, pero nativos de aquí de México. Y también tenemos otra lotería que es de los ecosistemas terrestres como marinos que habitan aquí en México. Otro de los juegos que los asistentes disfrutaron fue el de la Orcana, que busca desarrollar el pensamiento analítico en las personas a través de la práctica del idioma inglés y las matemáticas. Es la resolución de problemas inmediatos, la habilidad de inglés básico, la interacción con diferentes tipos de personas y las cuentas rápidas, debido a que en el juego te permite hacer sumas, restas, divisiones, todo ese tipo de ecuaciones, las tendrán a hacerlo de una manera más rápida. Las actividades lúdicas se mantendrán de lunes a viernes con horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Para Coracid Noticias, Giovanni Valdés Lima. Tiempo extra Ya le tenemos lista la información deportiva en la siguiente nota. La semifinal de la Liga de Béisbol Chautempan enfrentó a Cañas de Guamantla ante Deportivo Astama, dos de los equipos con mayor tradición en la entidad. Entre las filas de los guamantlecos han pasado jugadores de Diablos Rojos del México y Sultanes de Monterrey, por lo que buscan conquistar otros territorios, como lo expresó el manager Ángel Romero Hernández. Ujo, le hemos tenido muchos campeonatos, incluso, ¿qué te puedo decir? La verdad, la motivación de los chamaquitos, se inspiran demasiado y esa es una gran satisfacción para poder seguir adelante. Por su parte, Deportivo Astama tiene 20 años de haberse conformado, en los cuales ha sido semillero de deportistas destacados en atletismo, baloncesto y béisbol, expresó el manager Lino Paredes Juárez. Sí, afortunadamente llevamos ya cuatro campeonatos en la Liga, y pues vamos a ver, estamos buscando el quinto. Entonces, más que nada la dedicación y más que nada lo económico, porque ya saben que este es un deporte de los más caros que puede haber. El partido semifinal lo ganó Astama al vencer por score de cuatro carreras a tres a cañas. La Liga de Fútbol Chiautempan 86 cumplió 38 años. Nació en el marco de la realización del Mundial de Fútbol donde Argentina se coronó campeona. Comenzó con 40 equipos. Hoy participan 80 en tres categorías y sus finales reúnen a cientos de aficionados en la Unidad Deportiva Próspero Caguancí de Chiautempan. El fundador de este organismo, Miguel Ángel Maldonado Astorga, habla del por qué en esta liga han pasado en cenas de gran tradición. Hemos hecho esto grande y lo saludo a los equipos y a los delegados que siempre han compartido nuestras ideas y últimamente en esos últimos tres años hemos subido como no se imagina. Lo que acaba de comentar, es cierto, ahorita nos piden si hay franquicias, quieren más y la verdad no, la verdad ya no tenemos. En la final del presente año hubo derbi de Claltelulco donde el Cones venció 2-1 a Colonia 1901 para ser pi campeón. De esta forma, la fortaleza de esta organización son los equipos. Los equipos grandes, Marte, La Concha, Casa Blanca, ya no existe millonario, Barcelona ya no un poquito, pero ahí somos los equipos viejos. de Claltelulca, ahora el centro, Universidad, Alcones, nos han venido a realizar. Prácticamente nuestra liga está formada de las 15 comunidades de Santana más otros 10 municipios. La afición que disfrutó en todo momento cada jugada provocó un lleno en la grada del inmueble lanero. Con esta información llegamos al final de Coracid Noticias en esta tercera emisión. Le agradecemos que nos haya acompañado durante estos casi 60 minutos de información. Y pues bueno, le deseamos que tenga feliz descanso el día de mañana. Nos vemos aquí en punto de las 8 de la noche. También me despido de nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, Miroslava Amador. Hasta pronto.